El inicio de 2022 llegó con una noticia que causó un gran dolor en el fútbol argentino. Jorge Vigliano, ex árbitro de torneos nacionales y padre de los actuales colegiados Mauro y Paulo, que participan en partidos de primera división, ascenso y hasta acotejos internacionales. El ex juez de 78 años, que padecía una afección pulmonar después de luchar durante años contra el cáncer de garganta, vivió los últimos años en Citibel con su esposa Marta. Según se enteró este medio, en la madrugada del 1 de enero se había descompensado y fue trasladado de urgencias a un hospital cercano a su casa. Su cuadro clínico había empeorado recientemente tras someterse a un tratamiento oncológico con rayos. A su problema pulmonar se sumaron otros problemas de salud. Como árbitro, tuvo una destacada y dilatada carrera que se extendió más allá de los 50 años, algo que pocos jueces argentinos pudieron lograr. Vigliano Padre fue secretario general de la Asociación Argentina de Árbitros, también profesor de la Escuela de Árbitros de la AFA e incluso abrió su propio Instituto de Enseñanzas en La Plata. Por su parte, el oriundo de Citibel también había sido comentarista del programa radial La Redonda de La Plata. En 1984 fue protagonista de un incidente en el Estadio de Independiente. Allí se enfrentaron el Rojo y el Ferro de Timoteo Grigol, con él como árbitro principal. Desde una de las gradas locales, en la doble visera, una piedra impactó en la cabeza del juez de turno, quien recibió el rechazo a los anfitriones por su decisión en el campo. Le había dado penalti a la visita que había precisado Alberto Marciso. La agresión no impidió que el juego continuara para que se consumara la victoria del equipo de Caballito. Desde AAA emitieron un comunicado que fue difundido en redes sociales para informar su pérdida. Así lo comentaron. El arbitraje argentino está de luto. Hoy lamentamos informar el fallecimiento de Jorge Viliano, quien marcó el legado de amor por el arbitraje. Padre de Mauro Paulo Ienso, quien gestionó, luchó, comprometió y defendió los derechos de la familia arbitral como secretario general de nuestra institución. Quien transmitió la convicción y formación de él a las nuevas generaciones, siendo docente de nuestra Escuela de Árbitros y Catedrático de la AFA, una de las personas más queridas de nuestro entorno hoy nos seguirá inspirando gracias al grato recuerdo suyo. Te vamos a extrañar, Jorge. Acompañamos a familiares y amigos en este momento. Con cariño, enviamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos.